Bueno, pues a unos metros exactamente del letrero de Mazamitla, justo detrás está esta imagen en el piso. A ver, ¿usted sabe de qué se trata? ¿Sabe qué significa? ¿Sabe cómo se llama? Ahí le va un tip, mire. Vamos a ver en sus comentarios quién es el que realmente descubre qué es esto, cómo se llama. Estamos en Mazamitla, a través de Turismo México.